Pues buenas tardes a todos, soy TractionSed, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso comentando el anuncio de algún juego de Paradox que me han troleado que flipas ayer dos horas sufriendo la conferencia de PC y cogen y le anuncian en la de Nintendo Switch lo cual no quiere decir que sea un juego exclusivo de Nintendo Switch, es un juego que ya como veis a PC, PS4, Xbox One y bueno, de Nintendo Switch y es el mítico juego que estaba desarrollando Romero Games, que es la empresa pues de los creadores de Doom, etc. porque han querido hacer un juego de estrategia y se han aliado con Paradox, pues porque yo que sé tendrán familia en la industria de que son buena gente en temas de juegos de estrategia y bueno, que es un simulador, ¿vale? de construir tu imperio criminal en el Chicago de los años 20, así que en ese sentido pues mafias, drogas, sexo y rock and roll en ese aspecto, estilo noir, bastante chulo, vamos a ver el tráiler ahora y bueno, estamos en la página, por cierto, en la página de Paradox, que os podéis hacer la típica bueno, aquí os deja registraros si queréis y parece que va a haber varios objetivos con los que conseguir cosas parece que si llegan a los 30.000 suscriptores se llega a reclamar un arma, un rifle Tommy, dorado pues yo que sé, supongo que estará disponible por ahí, la verdad que me ha pillado muy por sorpresa y no me he informado 100% al respecto pero bueno, vamos a ver la información que hay disponible juntos en cualquier caso vamos a empezar por el tráiler Empire of Sin, Imperio del Pecado vamos a ver que tal unas balas yo cuando ha salido esto ya me he quedado loco, tío, he dicho, ¿cómo? Paradox Switch un piano ardiendo, como veis, muchísimo gameplay que es lo que nos encanta ver en los anuncios de los juegos bueno, póker, juego rifles a ver, la temática a mí me flipa, las cosas como son y bueno, parece que puedes ir controlando tropas entiendo es que, no sé, por un lado da la impresión al principio que ibas a llevar como tu escuadrón de mafia llega en primavera, del año que viene, supongo que mayo, abril, lo de siempre como que da la impresión un poco de que ibas a llevar a tu a tu escuadrón, como vemos por aquí pero luego, si esperamos un poquito más pues vemos esto de aquí que claramente esto es de simulador 100% ¿no? pues típico típico edificio que te da dinero, entiendo edificios de ocio no lo sé, habrá que ver exactamente de qué va esto ¿no? aquí tenemos imágenes por echar un vistazo vamos a informarnos primero de la nota de prensa que han sacado y luego le echamos un vistazo porque veis, esto, de ahí entender que es un combate por turnos estilo XCOM puede estar interesante entonces no sé muy bien mezcla de qué es esto, tío realmente, igual es una mezcla de de simulador de ciudad, aloano con un sistema de combate ocasional estilo XCOM no lo sé, puede estar interesante XCOM o Age of Wonders ¿no? ahora que sale pronto el Planetfall y bueno, dice la palabra está en el imperio del pecado ¿no? entiendo que dice como que son quienes tienen la palabra ¿no? el quimio organizado ocurrió desenfrenadamente en Chicago en 1920 con este juego de estrategia basado en personajes la gente de Paradox Interactive y Romero se han hecho han hecho una gran conmoción al anunciar su juego de estrategia conjunto Empire of Sin ambientado en los años dorados de 1920 el juego hace que los jugadores construyan su propio imperio criminal despiadado como uno de los 14 jefes distintos que compiten por dirigir el sórdido submundo del crimen organizado de la ciudad con las condiciones de inicio generadas aleatoriamente los jugadores tendrán que adaptarse para sobrevivir y hacer lo que sea necesario para ser más astutos mejores y más duros que sus oponentes entonces entiendo que la ciudad empieza a repartir entre 14 facciones tú escoges una y tratas de sobrevivir en ese sentido sería un poco Total War ¿no? de que tú tienes un mapa dividido en varias facciones y tu objetivo es imponerte al resto bueno Tener cinematográfico dice construye tu imperio del crimen levanta tu imperio criminal desde la base seleccionando la raqueta la raqueta supongo que se refiere a elegir tus habilidades o tus opciones ya sea hablando con la protección sindical o mediante canesinos y conseguir un equipo de mafiosos leales para dejar tu huella en las calles una vez que te hagas un nombre expande tu influencia conquistando territorios rivales y agregando más aventuras a tu repertorio defiende y amplia tu territorio si se trata de dar golpes hipotéticamente por supuesto tu pandilla debe enviar un mensaje enfrentate a un brutal combate por turnos recluta a tus matones de manera estratégica para crear una química sólida dentro de tu tripulación para maximizar el daño de combate y ayudar a asegurar tu control sobre la ciudad explora la ciudad viva que respira explora las calles de la vibrante Chicago en 1920 e interactúe con un elenco completo de personajes que viven y respiran cada uno con vida propia que informa y reacciona a lo que sucede mata coacciona seduce amenaza o mata para que te salgas con la tuya maneja tu influencia hace rompe alianzas soborna a los policías y negocia en el mercado negro para obtener una ventaja y expande la influencia de tu familia criminal pero siempre mantén a tus enemigos cerca y asegúrate de tener un lunar en el exterior y ojos por todas partes bueno persigue múltiples estrategias de victoria ya sea que llegue a la cima con violencia inteligencia comercial o notoriedad en la ciudad hay varias formas de convertirse en el rey o reina de chica con varias condiciones de partida y una dinámica de tripulación en constante cambio no hay dos partidas que sean iguales bueno en general parece bastante interesante o sea la idea entiendo un poco que tú tienes la ciudad está dividida en 14 facciones cada una pues tendrá sus propias características supongo que incluso algunas serán buenas pues yo que sé a la hora de construir casinos tendrán algún tipo de bonus o no lo sé tú escoges una y compites con las demás te puedes aliar puedes enfrentarte a ellas y bueno pues tienes que hacerte con la victoria te tienes que tratar de convertir en el rey o reina de chicago en ese sentido pues parece que hay varias opciones de lograr la victoria pues ya sea por notoriedad por dinero etcétera veremos que tal si el sistema económico es interesante como se refleja en algunas películas de esta época que dicen no nos interesa tanto hacer la guerra porque están por ahí los negocios y nos pueden hacer daño y a ver como nos defienden de esto los políticos etcétera puede ser interesante lástima que no haya trailer de gameplay en sí el combate pues como digo se ve un poco excom supongo realmente no sé o sea igual el combate ni siquiera es obligatorio te dedicas pues ganar simplemente haciendo uso de la palabra y reduciendo el combate a la mínima expresión o quizás sea una forma viable de ganar o quizás tenga mucha importancia y tengas siempre que estar pendiente de lo bien o mal que se te da me molan mucho los nombres porque tenemos aquí Bruno Valdini o sea tenemos nombres pues como de distintas de distintas de distintos países porque bueno ese melting pot que es Estados Unidos pues da lugar a un montón de culturas distintas conviviendo y dando lugar a la peculiar vida nocturna estadounidense y vemos aquí pues efectivamente un tal si si Dottie Bacon Daniel McKee este sería más irlandés supongo un tipo estadounidense asiático yo que sé digamos chino supongo y un italiano pues este sería el tema de las mafias de esos grupúsculos se ve bastante bonito no en plan super potente pero bueno la iluminación bastante chula las cosas como son me recuerda un poco al Vampire al Bloodlines 2 y bueno veremos efectivamente cuando hay algo de gameplay pues le echaremos un vistazo y a ver que tal como digo nuevo juego de Paradox no es un gran estrategia que sé que es lo que estáis esperando muchos pero eso llegará en la Paradox con lástima por supuesto que esto no se anunciase en la de Nintendo y no en la de PC que estuvimos en directo esperando a que pasara esto porque sabíamos que van a anunciar el juego y el juego directamente dijimos probablemente sea el de Romero Games y tal y efectivamente pues aquí lo tenemos ¿no? en fin veremos que tal de momento pues esta es toda la información que hay está celebrándolo Paradox por Twitter y poquito más espero que os resulte de interés este vídeo para que penséis del juego sin más me llama me ha dado la atención al menos me parece medianamente original no sé si conocéis algo similar vosotros que dominéis mucho de juegos de estrategia que hay por ahí y esas cosas y poquito más nos vamos viendo en el próximo chao chao